Decirle a los españoles que hoy puede ser un día muy bonito, de verdad, y no porque vaya a defender al estúpido que tengo por presidente, sino porque puede ser que a partir de mañana, muchos españoles que no se hayáis dado cuenta de lo que nos están haciendo, os deis cuenta de que este presidente que tenemos ha hecho que nos arrodillemos, ha hecho que nos humillemos ante unos golpistas, ante unos sediciosos, ante unos malversadores, y España no se humilla ni se arrodilla, y los españoles menos, y gracias, presidente, porque lo que está haciendo es que a la gente que no lo había visto, lo están viendo, y usted va a durar muy poco en el poder, y se va a revertir esta situación, evidentemente, porque vamos a ser muchos los españoles que nos neguemos a esto. Yo no le voy a dejar a mis hijos el país que usted quiere, que no es ni siquiera un país que es un desastre, un país arrodillado y humillado, humillado y arrodillado a nivel internacional, y destrozado a nivel nacional, económicamente, tanto fuera como dentro, y yo no lo voy a consentir, y hay muchos otros españoles que no. Por eso, dentro del desastre que supone tenerle a usted como presidente, hoy es un grandísimo día, porque estoy convencido de que la mayoría de los españoles saben que usted es lo peor que le ha pasado a la democracia española, y fíjese, yo no pensaba que después de Zapatero pudiese decir esto. Quiero también, por último, deciros una cosa, esto nos pasa, porque yo creo que toda la sociedad española debemos reflexionar a la hora de a quién votamos, y ya no es un problema de izquierdas o de derechas, es un problema de que cuando ustedes le vean toda la maquinaria de marketing que generan muchos políticos, que si uno tiene que ser guapo, hacer muchos tuits, a tener muchos seguidores en Facebook, da igual que las ideas que tenga, que las puedo cambiar, porque me puedo quedar con un poquito más de poder o con un poquito de menos, no voten a esas personas, da igual que sean de derechas, yo soy una persona de derechas, pero si ven ustedes a alguien así de la derecha, no lo digo, no lo digo, no lo digo.